Música Qué distintos los dos Tu vida empieza Y yo voy a Por la mitad del día Tú ni siquiera vives todavía Y yo ya de vivir Tengo pereza Música Y sin embargo Cual busca la tibieza Del sol a planta Que en flor arancía Persisto con apan Tu compañía Para que des calor a mi tristeza Persisto con apan Tu compañía Para que des calor a mi tristeza Música Qué cerca y qué lejano Yo soy el viejo soñador Tú la niña apasionada Que cantando a la luz Vas como el ave Vas al mirarte Se dame figura Que yo soy Un castillo abandonado Y tú el rosa Abierto junto al muro Música Gracias.